Estamos en Santa Olalla de Cala, vamos a ver qué tal se escucha y vamos a intentar subir por la antigua media espanega Bueno Dios, vamos a hacer esa, arriba la media espanega Efectivamente No sé que nos metamos en el puñetero pantano, mira mi fuerza Y si es esto, pues bueno, pues no, esto va hasta aquí Ahora, para atrás, esto me suele pasar bastante Vamos a dar una vuelta con hija buscando la partida en el fin Buenas Mire, la antigua carretera de la media espanega, que es que pasé hace ya años, pero no recuerdo dónde se cogía Vamos a parar, hago la pista A ver... A ver... Este pues...